A ver, esto ya está Cerramos Por ahí he acabado Anda, así que así se graba Bueno, pues voy a demostrarle El capullo este de mi primo Que soy muy borgondario Soy todo un borgondario Se va a cargar A ver, ¿qué me subo? Digo, no, no, no Que soy muy bueno Sé que tengo que subirme Y sé que tengo que comprarme Mira, esto va Lo recomendado ¿Por qué? Porque soy tan bueno Que puedo jugar con lo recomendado Y ya está Venga Y vamos para el top Correquín vamos a luchar Anda, no tenemos ningún smite En nuestro equipo Espero que no me troleen Y no tenga otro pesado en top Espero Supongo que el Lee Sin Es tan bueno que Junglea sin smite Porque como no sea así Mal vamos ¿Con qué nos vamos a pegar? Nos vamos a pegar Contra un... Harban a lo mejor ¿Qué equipo más raro tienen ellos? Por cierto, ¿eh? Contra un Harban A lo mejor nos vamos a pegar Bueno, no lo sé Está junglando El zack parece ser Pero va a junglar sin smite Pues mira Eso que nos llevamos Eso que nos llevamos El equipo más raro tenemos De verdad A ver ¿Habéis visto, eh? Mi super ultra mega Manera de ponerme delante Para que sin que me vea Ahora mismo está abajo ahí Hablando Y estoy aquí jugando Y no se da cuenta de nada Como si tan malo Soy el terror El terror de castellarse hoy Y ya verá Cuando vea Que he cogido su cuenta Y he pegado este palizón Con Darius Hoy voy a hacer un 20... Tres pentakills Tres pentakills Con la R esta Que tengo Que no está rota Que hay que saber usarla La gente dice Está muy rota tu R No está rota Es simplemente Que tengo que darle A la R En el momento justo Para matarlo No es tan difícil ¡Hostia! Que me matan No es tan difícil Hay un war aquí Como hemos podido Comprobar Pero aquí hay otro Así que nada Vamos a pegarnos Contra un Swain estará en medio Lo más seguro Contra un Harban Parece ser, ¿no? Sí Parece ser que sea un Harban Ellos no tienen AD Carry Pero tienen a un Yasuo Que supongo Que hará AD Carry Ese Yasuo Ven aquí Venga Ven aquí Harban Ahí está mi Harban Bueno Uy Casi Harban, ¿eh? A ver A ver Este es mío Madre mía ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo farmeo? Madre mía Es que soy buenísimo Soy buenísimo No hay quien me iguale No hay quien sea como yo Farmeando No hay quien juegue como yo Toma Y toma Madre mía Con farmeo Y me he cogido la cuenta No tengo que jugar con la mía Que no tengo a Darius Que tengo que comprarlo aún ¿Cómo soy tan malo? Toma ahí Eh, un momentito Que me leo lo que hacen Ahí está Aquí, aquí Congelando líneas Congelando líneas Parezco bueno y todo ¿Cómo congelo líneas? Madre mía Aquí Los mundiales Que están dando ahora Tendría que estar yo allí No la gente Esto del SK ¿Qué ha hecho el SK? No ha hecho nada El SK Son malísimos Estaba viéndolo con mi prima Y son malísimos No hacen nada Ahí tendría que estar yo El jungla este Que lo han baneado Por idiota Porque es por idiota No es por otra cosa Madre mía Es malísimo Ese yo Un juego de jungla Por primera vez Un juego mejor que él Pero seguro ¿Eh? Uy, mierda Ahora hago el slow Y ya está Es hecha para atrás Suficiente Madre mía Está cagado Harban Está cagado Madre mía Había manera de farmear Había manera de De ser mejor que él Está cagado Este Harban Venga, otro Y... Otro Venga, nivel 4 ya Primera sangre Del Lee Sin Madre mía Tío, tengo un equipo De pros Somos todos pros Uy, Harban Te veo mal, eh Amigo Harban Te veo muy mal Ya verás que risas Cuando tenga yo mi ulti Ya verás que risas Harban Que no está rato mi ulti Hay que saber usarlo Toma Toma ahí Venga Oh Mi Lee Sin Corral Lee Sin Lee Sin Ception Ha muerto Vamos a base a comprar Porque quiero tener Un poquito más de daño ¿Dónde está mi...? Bueno Sí No Sí, no No sé Voy a hacerme Una Un embrutecedor De los buenos Este Para hacerle un daño Más potente A este Harban Y no me No discutéis la will Porque soy mucho mejor Que todos vosotros Jugando al contrario Soy el mejor Darius De Europa El mejor Darius De Europa Así que No me discute La will La will esta No se discute Es la mejor will Del mundo No hay ninguna Mejor will No hay ninguna Will Que supere esta Que quieran ir Que venga Y me discute A lo mejor Darius De Europa O sea Yo Madre mía Madre mía Oh no No Este es mío Ah vale Este también Y Este también Ahí estamos Venga Todos están Estos míos 29 Y él lleva 22 Encima le gano un farm Encima le gano un farm Porque soy tan bueno Porque soy tan bueno Joder He venido sin pociones Es un poco peligroso Pero bueno Confiemos En que no pasa nada raro SS Por cierto Hay que ser buenos compañeros Y decir Que falta gente Aunque sean Unos noobs Ellos Y sean pro Oh Madre mía Que malo que es ese leasing Tío Es que guay Que yo jugando en medio Ahora mismo Es que me reviento Me lo reviento No es la base Así que hay Joder Que un hijo Un montón de cosas Uy Harvan ahí Lo ha pasado mal Eh Esto que se acercaba A mi co Y ha dicho Uy yo me mata Oh que bien Es el sac Es la clase que es bueno Mira que es un personaje inútil Sí, sí Vete, vete Yo tengo cosas No puedes hacer Toma Venga otro Mejor al pokeo Harvan Al pokeo Vamos a jugar Vamos a poner un guard Porque no me fijan De su jungla Que es un leasinga Y el leasinga Me pega a la patada Y me destroza Así que Ponemos un guard Aquí no parece Venga nadie Perfecto Vamos a echar un poquito Más para atrás Y para atrás Lo que él no sabe Es que Bueno sí que lo sabe Y supongo que no lo tendrán en cuenta Es que él en verdad Tiene menos vida contra mí Esto ya lo digo En serio Porque Si yo Tengo en cuenta La R Le voy a quitar 200 o 300 O lo que le quite En verdad Él tiene menos vida Y eso tengo que usarlo En mi beneficio De un plan De estas Y ahora Vamos con el cachoteo Mira, mira, mira Es que este Harvan Este Harvan Es muy malo ¿Cómo vale farm? 39 y yo llevo 44 Y me he ido dos veces a la base Dos veces a la base Y aún así Tengo más fartel Qué malo que es Malísimo este tío Seguro que bronce 5 Madera 2 Es madera 2 Este Harvan Un nivel 7 Me sacó un nivel Me va a matar Te vas a cagar Te vas a cagar Te vas a cagar Me llego y me voy Pum Nivel 7 Este lo llevo Este también Este también Porque me gusta Y a ti también Qué bonito ¡Oh! Lagasos Lagasos No Ya Hola ¡Uh! Ya estamos con el ping Sigamos Sigamos ¡Oh! Bueno Vamos ganando 6-4 Esto es malísimo No puedo hacer nada Llévatele por el Harvan Sí Se ha ido para abajo A ver A ver A ver Hasta abajo Un momentito Vale Se está pasando aquí abajo Bueno ¡No! ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! ¡Ay! Mierda Es perdió gordo Bueno 59 minions Contra 42 Le machaco Minions Porque soy mucho mejor Que el que llevas Tú A mí me voy a Entrar el doble En protecedor Tengo las botas Para correr un poquito Más Pero tiene más daño Eso no me gusta Pero tengo nivel más Así que supongo que Compensa Así que si me está en medio No hay problema No hay problema Me voy a poner el guard Tengo aquí bajo torre A este Harvan Con una perrillo Con una perrillo ¿Qué te ha gustado eh? ¿Te ha gustado eh? Saku Asesina ¿Eh? Harvan Aquí aquí Zoneándolo Que no coja nada Ni que se acerque No se va Ni acercar ¿Te gusta mi arma? Pues ven a verla De cerca Ha muerto Un enemigo Zoneando a muerte Ni se acerca A ver ¿Eh? ¿Ven? Uy Casi cae en mi trampa Está a puntito De caer En mi trampa A ver si puedo matarlo No creo Ah ya A ver si tiene mucha vida Tal vez lo he matado antes Casi cae en mi trampa Tío Que rabia Noxio ya será Toma Creo que con combo Ahora mismo lo mato Malo es que la torre Me hace mucho daño a mi Uy Venga ¡Hasta luego! ¡Nub! ¿Qué eres un noob? Servicio ¡Nun noob! арpa ¡Nubí ¡Nunos! ¡Nunos! ¿Qué eres un amor? ¡Nunas!